Si algo hubo en el caso de Enrique Ives fue ruido, y mucho ruido, durante todas las audiencias siempre permaneció un fantasma de corrupción. Así que no se puede intentar confundir al ciudadano. Pues ante la inevitable falta de garantías en el caso, por solicitud de la Procuraduría, la Fiscalía trasladó el caso de Santa Marta a Bogotá. Asignar especialmente a la Fiscalía Primera, delegada ante el Tribunal Superior del Distrito, Bogotá, adscrito a la Delegada de Seguridad Ciudadana. Así se desprende la resolución 1501 del 15 de octubre de la Fiscalía, que hace un planteamiento del caso. Excediendo la velocidad permitida y en aparente estado de alicoramiento o embriaguez, envistiendo a siete personas, de las cuales seis fallecieron de manera instantánea. La Fiscalía cambió el caso de Santa Marta para darle un mejor impulso de eliminar las dudas sobre posibles irregularidades en el manejo del caso. Se busca el ejercicio transparente y eficiente de la acción penal y se asegurará para la investigación protocolos conducentes al correcto impulso del caso en juicio.